Oigan, yo tenía muchas ganas de hacer este video porque Linkin Park fue una de mis bandas favoritas en la adolescencia. O sea, sí tenía Hybrid Theory en mis discos más escuchados y siento que fue una banda muy popular en su momento. En el transcurso de casi dos décadas, Linkin Park lanzaría 7 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo, 2 compilaciones, 2 álbumes de remezclas, 3 bandas sonoras y 10 EP. Y si juntamos todas sus ventas, tenemos un total de 100 millones de unidades. Así que sí, Linkin Park fue definitivamente una fuerza en la industria de la música y claramente fue muy popular. A pesar de haber logrado tanto, el vocalista y guitarrista rítmico Mike Shinoda, el guitarrista principal Brad Delson, el bajista Dave Farrell, el DJ Joe Hunt y el baterista Rob Borden se encontrarían sin su amigo y líder Chester Bennington después de que se quitara la vida en 2017. Todos estaban devastados por su pérdida y durante los últimos cuatro años la banda entraría en una pausa de la que están emergiendo ahora. Así que si quieren saber qué han estado haciendo los integrantes de Linkin Park en los últimos años, están en el video indicado. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Linkin Park fue fundado por tres amigos de preparatoria, Mike Shinoda, Rob Borden y Brad Delson en 1996 en su natal California. En ese momento la banda estaba originalmente encabezada por el cantante Mark Wakefield y la posibilidad de convertirse en una historia de éxito estaba lejos de ser un hecho. Durante este tiempo el grupo se llamaba Zero y aunque no sonaban tan diferente a lo que eventualmente se convertiría en Linkin Park, la banda simplemente no pudo encontrar un contrato discográfico. La falta de éxito y el estancamiento llevaron a Wakefield a dejar la banda en busca de otros proyectos y a la banda a buscar un nuevo vocalista. Y ahí es donde entra Chester Bennington, quien en ese entonces era miembro del grupo grunge conocido como Great Days. Sabiendo que necesitaban un nuevo vocalista, la banda se acercó a Chester a través de un ejecutivo discográfico para invitarlo a formar equipo. Chester aceptó la invitación pero no todo era color de rosa, al menos no al principio. Revisando las primeras etapas de su relación encontré que el productor de Hybrid Theory, Don Gilmore, llegó a decir que la voz tan explosiva de Chester al principio como que no encajaba bien lo que se dice bien con la de los otros chicos. De hecho en 2017 le dijo a Rolling Stone, querían algo un poco más como Incubus, un poco más dócil. Pero Chester se negó a dejar que la banda le cortara las alas y convenció a los demás para que lo dejaran volar a su manera. También fue Chester quien ayudó a la banda a cultivar un sentido de autenticidad porque a menudo hacía referencia de los horrores que lo moldearon al crecer en las letras de las canciones. Chester que nunca se asustaba de discutir temas difíciles como la adicción, el acoso o incluso el trauma sexual infantil, salpicaba sus canciones con anécdotas personales en un momento en que era muy poco común que los hombres discutieran este tipo de cosas. Por ejemplo, una canción como Crawling de su álbum debut Hybrid Theory es una canción que Chester siempre encontró difícil de interpretar en vivo debido a lo mucho que trataba de sus propios problemas al luchar contra la adicción en un momento en que sentía que su vida se estaba desmoronando. Todo esto ayuda a explicar por qué Linkin Park se apoderó del mundo de la manera tan rápida como lo hicieron una vez que se lanzó Hybrid Theory en octubre del año 2000. Con el lanzamiento de ese álbum, Linkin Park se convirtió en la banda definitoria de una generación. Al combinar guitarras con los distintivos gritos de Chester y los cómpases líricos de Mike, la totalidad del sonido se unió con una hipnotizante sensación de originalidad. Hybrid Theory se convertiría en el álbum de rock más vendido desde el álbum de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, de 1987, y el éxito de la banda solo continuaría creciendo a partir de ahí. Si bien Linkin Park podría haber llevado la burbuja del Nu Metal a la fama y la fortuna, una vez que se establecieron como una banda a tener en cuenta, nunca tuvieron miedo de salir de su zona de confort. De hecho, muchos fanáticos del género marcan su álbum Meteora como el comienzo del fin de su Nu Metal, ya que canciones como Numb y Breaking the Habit presentaron a la banda a una nueva legión de fanáticos. Durante los años siguientes, la banda continuaría reinventando su sonido con muchísima frecuencia. Luego se unieron a Jay-Z en 2004 para lanzar Collision Curse, un proyecto que muestreaba canciones de los catálogos de ambos artistas y que se convirtió en un gran éxito. La experiencia en este álbum llevaría a Mike y a Chester a abrir sus alas y trabajar en un par de proyectos en solitario durante algunos años. Pero en 2007, Linkin Park estaba de nuevo juntos en el estudio preparando su tercer álbum, Minutes to Midnight. Una cosa que me gustaría hacer es asegurar que el álbum sea diferente del álbum de Linkin Park. A pesar de que se sabía que la banda siempre había sido muy experimental con su sonido, su cuarto álbum de estudio, A Thousand Suns de 2010, sería bastante divisivo. Compuesto en gran parte de música electrónica ambiental, este álbum fue la única vez que surgió una gran desconexión entre Linkin Park y su base de fans. Aunque singles como The Catalyst y Waiting for the End todavía se convirtieron en hits que encabezaban las listas de éxitos. Afortunadamente, los fans no tuvieron que esperar tanto tiempo para su quinto álbum de estudio, Living Things, que trajo como un regreso al sonido híbrido del principio de su carrera y como resultado de eso alcanzó la cima de las listas de Billboard una vez más. Su penúltimo álbum The Hunting Party de 2014 se inspiró en gran medida en la música punk, metal y hardcore que los chicos solían escuchar en su adolescencia. También se convertiría en uno de los álbumes de rock más vendidos del año tras su lanzamiento. Luego, en 2017, la banda se reinventó por última vez con One More Life, un álbum heavy pop que se convertiría en su quinto álbum número uno. La única pregunta después de su lanzamiento fue, ¿qué hará Linkin Park ahora? ¿Cómo será su siguiente disco? Y lamentablemente, estas son preguntas a las que aún no hemos recibido respuesta. Dos meses después del lanzamiento de One More Life, a sólo unos días antes de que se embarcaran en una gira mundial, Chester Bennington fue encontrado muerto en su casa en el sur de California a la edad de 41 años. Ese mismo día, la banda había lanzado el video de su nuevo sencillo Talking to Myself, así que pueden imaginar lo sorprendidos que estaban los fanáticos de Linkin Park en todo el mundo cuando, horas después, verían una publicación en la página de Instagram de la banda que confirmaría la prematura muerte de Chester. Al día siguiente, la banda canceló su gira mundial, hicieron una presentación tributo en honor a su amigo y luego hicieron una pausa indefinida para tomarse el tiempo necesario para llorar sus pérdidas. Desde ese momento, el mundo en general ha escuchado muy poco de los otros miembros de Linkin Park. De lejos, parece que Mark Shinoda ha sido el más activo, lanzando una serie de proyectos en solitario bajo su nombre de pila, incluido un EP que celebra su relación con Chester, conocido como Post Traumatic. No traumático. ¿Por qué ese título? Para mí, me sentí como que estaba equivocando a mí mismo. Y ha sido más recientemente que los otros miembros de la banda han comenzado a aparecer y parece que tal vez, solo tal vez, se estén preparando para hacer música juntos una vez más. Primero en enero de 2018, durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, Shinoda admitió que quería que Linkin Park siguiera vivo. Simplemente no sabía cómo lograrlo exactamente. Shinoda más tarde sugeriría que encontrar un nuevo cantante principal sería el paso más crucial en el regreso de Linkin Park. Le dijo a Consequence Heavy, Si encontramos a alguien que es una gran persona, que creemos que encaja bien con la personalidad y con el estilo, entonces podría tratar de hacer algunas cosas con alguien. No con el fin de reemplazar. No me gustaría sentir que estamos reemplazando a Chester. Luego, hace solo unos meses, el bajista Dave Farrow reveló que la banda había estado de nuevo junta escribiendo canciones antes de la pandemia. Esto lo dijo en el show Dan Really Likes Wine. Finalmente, en reconocimiento del 20º aniversario de Hybrid Theory, la banda lanzó una edición especial del álbum con la canción She Couldn't, su primer lanzamiento en casi cuatro años. Unos meses más tarde, a principios de 2021, lanzarían un remix de One Step Closer. Y se dice que este es el primero de muchos remixes nuevos que están planeando sacar. Pero en cuanto al resto de su historia, y si habrá o no música completamente nueva pronto, bueno pues creo que esa es una historia para otro momento y otro video, porque después de todo esto es ¿Qué hacen ahora? Pero sinceramente, a mí sí me encantaría que sacaran algo. Podría ser hasta un tributo a Chester o algo así. Sería bastante lindo. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y si el video les gustó, denle amor. Pásenselo a sus amigos, conocidos y desconocidos. Y ya, si quieren también seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mis redes sociales personales, son más que bienvenidos a hacerlo. Y pues díganme también en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero los veré en otro video. Y mientras, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos prontito. Bye.